Vamos a preparar un cóctel que se llama Creación. Estamos añadiendo el hielo a la coctelera. Tres cuartos de hielo. Lo vamos a hacer con un ron añejo, en este caso Medellín. Son cuatro centilitros de ron Medellín. Tenemos un centilitro de volar el licor de café. Y seis centilitros de zumo de plátano. Seis centilitros y medio, seis y medio centilitros. Añadimos hielo al vaso. Y vamos a agitar. Una vez que hemos alcanzado el frío suficiente, abrimos cocteleras, servimos, pero antes añadimos un toque de angostura. Este es Creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!